Luz y colorido no faltaron a la decimosexta edición de la pasarela flamenca Jerez Tío Pepe que cerró por todo lo alto su edición 2023 16 años ya Ana Belén Morillo que tal muy buenos días organizando un evento que oye que es marca Jerez ya prácticamente la pasarela flamenca estamos muy orgullosos de habernos consolidado y de ser un referente en lo que son las plataformas de moda flamenca que existen hoy por hoy a nivel de Andalucía y a nivel nacional te diría yo estamos dentro de las tres más importantes que existen dentro de España a ver tú eres organizadora del evento ya hoy como estás tranquila ya no por fin ya hoy más tranquila ya hoy puedes respirar porque habrán sido días de tantos nervios días de mucho trabajo porque tú además eres martillo pilón en la organización pendiente de todo es un evento muy importante es supongo que tu evento estrella en el calendario y que no falle nada claro es importante que aunque delego mucho y tengo un gran equipo de trabajo que cada uno se ocupa de su espacio si es verdad que hay que estar muy pendiente de todo y que todo funcione ha sido en cuanto a asistencia de público no no tú tranquila porque estás a ver se suele decir por aquí por Jerez un trancazo de miedo la pobre ha venido con un trancazo de miedo y además afortunadamente me decía menos mal que el trancazo viene después de la pasarela porque así no puedo estarlo bueno que estamos viendo ahí anabelé cuéntanos porque están viviendo en casa los espectadores bueno este año mira vemos cómo está el reflejo de la pasarela que ha quedado preciosa este año hemos cambiado un poco con la infraestructura este desfile es el de mujeres consolera mujeres consolera estuvieron ensayando dos meses antes de la pasarela todas estas mujeres dos meses para hacerlo perfecto tenían toda su coreografía ensayada y la verdad que fue maravilloso hemos visto desfiles bueno este fue de la inauguración amparo macías un espectacular desfile dedicado a lola flores con alba carrillo y juan peña nuestro artista jerezano que además viene mucho a lleva muchos años viniendo a la pasarela y lo queremos mucho aquí la giraldilla desfiles de todo tipo pues casi unos 1200 vestidos de flamenca hemos visto en estos cuatro días encima de esta pasarela claro es que tú ves el el nivel de puesta de escena el nivel el colorido los diseños eso se ha convertido en nuestra pasarela cibeles no bueno no no estoy muy puesto en el mundo de la moda pero adaptándolo al concepto flamenco es el nivel de de un referente bueno la verdad es que nos hemos posicionado ya como también te decía en un referente dentro de las plataformas de la moda flamenca son 16 años ya de esfuerzo de mucho trabajo y de mucha lucha para que esto salga adelante y hoy por hoy sí que podemos decir que somos una pasarela bien consolidada y que ya vienen a buscarnos a nosotros que es lo más importante gracias a la confianza de los diseñadores que apuestan siempre por nosotros y de esos patrocinadores que quieren estar y quieren darles visibilidad a este sector podemos decir que bueno que somos un referente de dentro de andalucía de lo que es la moda flamenca y fíjate que todo esto empezó aquí como un sueño y en la provincia de cádiz de pensar que solamente existía una sola pasarela flamenca en sevilla que es simoz y de ahí partimos con la base de que bueno que sevilla tenía su propia plataforma y que nosotros porque no en jerez con la feria y con los artesanos y con los diseñadores que teníamos en toda nuestra provincia no teníamos una feria así para nosotros no una plataforma así así nació la pasarela flamenca y la verdad que estamos felices de anunciar que somos una de las pasarelas con un 70% diseñadores de la provincia de cádiz cuando ves la imagen cuando ves cómo desfilan las modelos que se te viene a la cabeza una vez ya después de la pasarela estamos muy llorona porque nos emocionamos mucho si supongo cuando estás organizando como que no te das cuenta muy bien no en la vorágine la tensión de que no falla absolutamente nada pero después empiezas a ver ahí las imágenes y empiezas a darte cuenta de cómo ha funcionado y ahí que se te viene a la cabeza pues se me viene a la cabeza a los primeros pasos que dimos al principio yo llevo 18 años organizando pasarela flamenca es verdad que está en la decimosexta realmente desde que nos pusimos a hacerla por un poco más de manera formal con más visibilidad y tal pero empezamos en IFECA y luego hicimos una pasarela en bereber en la sala bereber y vimos que tenía tanto éxito y que no se nos quedaba muy muy pequeñito que nos fuimos a los museos de la atalaya y realmente éramos comenzamos con dos tres personas trabajando conmigo y ahora somos un equipo de 70 personas trabajando dentro de la pasarela esos cuatro días o sea se me vienen muchísimos recuerdos muchísimo pues de cuando no me daba tiempo de atender a nadie porque estaba dentro de cuando nosotras mismas colocábamos toda la infraestructura y peleábamos y luchábamos por todo que estuviera todo lo mejor posible dentro de bueno de ese presupuesto tan escaso que teníamos los primeros años me decías lola flores en el año de su centenario muy presente no muy presente tenía que estar tan florido todo si la gran lola la farona tenía que estar presente si realmente este año la pasarela quería estar un poco inspirada en ella no y vimos estos claveles rojos que realmente la representan aquí en jerez y pensamos porque no porque no llegamos la pasarela de claveles rojos gracias a la floristería enea florenea que es uno de nuestros patrocinadores y la verdad es que lo hace siempre todo precioso y quedó una queda una imagen muy bonita lola flores ha estado presente porque hemos visto muchísimas batas de cola muchísimo colorido lola flores era vanguardia en la moda flamenca se atrevía con todo 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 era color todo era ha habido mucho mucha mucha fluidez en las mangas mucho movimiento de mangas como a ella le gustaba el poder bailar con los vestidos y eso sí que lo hemos notado este año también así que muy inspirada muy inspirada en lola con que te quedas lo mejor de la pasarela flamenca yo no sé si te pongo un poco ahí en un apuro bueno de diseñadores no te puedo decir porque he recibido tanto cariño de todos los diseñadores este año que no te atreverías a mojarte fantástico no no con diseñadores tú eres una gran entendida en el mundo de la moda yo por ejemplo veo todos los diseños me parecen todos maravillosos no tendría una opinión por así decirlo técnica pero tú claro es que te pongo un compromiso no no a ver no no es por compromiso es que la moda flamenca realmente se ha convertido en una moda digamos preta porter donde puedes elegir no es que un vestido puedes mirar la costura que hay un vestido este mejor cosido o peor no pero es verdad que al final cada diseñador tiene su propia personalidad y te puedo hablar de pues desde amparo macía que nos abre el desfile con una espectacular colección donde plasma toda su esencia que conocemos los que conocemos los diseños de amparo macía son espectaculares y vemos toda su esencia y lo estamos viendo a los desfiles de al desfile de rocío martín que es todo más de romería eso ese desfile más de camino más esa moda más rociera que es precioso eso de ese desfile de rocío segovia donde pone una puesta en escena fantástica y unos diseños muy coloridos con mucha personalidad a los que han entrado con volantes de cádiz y estos diseñadores que te hablaba de la provincia de cádiz como puede ser isabel abedú por ejemplo que tiene unos diseños y una personalidad fantástica y están comenzando ahora juan saavedra david panal josé luis galán que nos ha sorprendido muchísimo este año gema valero son diseñadores que han salido de estos certámenes de volantes de cádiz y que van a seguir contando con nosotros y quieren estar en esta plataforma y nos muestran una personalidad fantástica una personalidad muy fuerte en esos diseños que al final es que no vemos lo mismo no vemos un desfile igual a propósito siempre dentro de mi ignorancia en el mundo de la moda pero sí que es verdad que por ejemplo cuando vemos en un informativo a nivel nacional se ha presentado la nueva colección de moda y sale una pasarela milán parís y ves diseños que tú dices esto no me lo pondría yo en la vida porque son estrambóticos o porque en fin tienen un diseño que no es para ir por la calle pero yo viendo la pasarela flamenca son todos maravillosos y y siento que cualquiera de nosotros podríamos ponernos un ahora yo no me llamo en un traje flamenca pero cualquier persona entiéndanme de la calle se puede poner cualquiera de los trajes que hemos visto la pasarela si es verdad que el vestido de flamenca la moda flamenca sienta bien a todas las mujeres estiliza muchísimo es un vestido que queda una elegancia soberbia a cualquier mujer que lleve uno puesto y bueno también hemos visto mucha vanguardia me sorprendió mucho ese desfile de los diseñadores de utrera donde nos mostraron mucha moda dentro de lo que es la moda flamenca mucha moda de vanguardia una inspiración muy creativa es que puede haber una fusión también ahí no en el mundo siempre siempre de la moda flamenca por eso crece la moda flamenca por eso no ha parado la moda flamenca por eso cada año podemos tener una nueva edición con diferentes vestidos inspirados en diferentes diseños o sea que es por eso que está que esta moda evoluciona tanto y si es verdad que vemos muchísimos vestidos mucha pero es como la moda real hay que te puede favorecer más te puede gustar más vestir de un diseñador que de otro pues igual igual es la moda flamenca te puedes arriesgar más en vestir con colores más llamativos o vestidos un poco más elegantes o más femeninos un poquito con más escote con menos con y al final busca tu personalidad en esos diseñadores queréis marcar tendencia esa es la idea de la pasarela flamenca un poco marcar cómo va a ser el año o es otro el sector al que va dirigida esta pasarela no no va marcando tendencia por ejemplo estamos viendo vale todos estos diseños maravillosos tú dices por ejemplo los trajes de farlai son los que van vamos a ver la próxima fere del caballo por supuesto eso es lo que va a marcar la tendencia por supuesto hemos visto mucho rojo mucho fucsia bueno claro el rojo con además el año lola no te quiero ni contar este año la fera del caballo efectivamente mucho pantalón también hemos visto esto moda flamenca claro que dices puede adaptarse al concepto moda flamenca pero se abre a otras vertientes efectivamente este es juan saavedra y tiene una inspiración flamenca además es un artista y me parece que tiene una personalidad increíble en su vestido y bueno de hecho en la lo que es la asociación de moda flamenca que se llama flamenca limit es como flamenca sin límites porque realmente es una inspiración que tienen estos diseñadores que ya trabajan la moda flamenca y se inspiran en ella para hacer otro tipo de creaciones también no solamente nos quedamos aquí mira cómo combina esa falda con una blusa que realmente a lo mejor pues no lleva volantes no hay una manga más aflamencada pero si va combinando diseños de vanguardia pero es elitista entiéndeme cuando por ejemplo haya mujeres que están viendo todos estos preciosos diseños estarán pensando yo esto no me lo podría comprar está está al alcance de cualquier bolsillo esta moda hay de todo hay de todo es igual que las mismas firmas de diseñadores bien hablábamos de hay vestidos desde diseños que han pasado la pasarela desde 250 euros que puede costar un vestido que no es nada caro no es nada caro a 1200 o sea ahí hay una gama muy amplia de diseñadores y puede ser asequible pues desde desde este punto de partida de 250 euros que al final si compras la el tejido y tienes que hacértelo y tal te va a costar más o menos lo mismo te sale más caro efectivamente hasta los 1200 euros que te puede costar un vestido de flamenca que son precios totalmente asequibles y además razonables sí sí hombre esto lleva muchísimo trabajo claro es que aquí decimos que es muy caro pero de que esto tiene un curro que no veas donde vemos los vuelos de esos volantes y eso esto que estamos viendo por ejemplo es un es una como se llamaba perdón pues son a mí no me pregunto sedas naturales vemos mucho unos tejidos fantásticos y mira mira debajo todos los volantes que llevan eso es muchísima tela lo que lleva hecho y un trabajo espectacular que te han dicho anabel en las firmas que han pasado por la pasarela han quedado satisfechas te han dicho yo nos ha encantado cuál es el balance que hacen ellos pues mira en cuestión de visibilidad a través de los medios de comunicación como por ejemplo vosotros están muy agradecidos por toda la acogida que han tenido y esa pues esto esta plataforma de la que hablábamos para que ellos tengan esa visibilidad dentro de todos los medios de comunicación porque la repercusión ha sido muy buena muy buena luego encantados con el equipo que yo de verdad que agradezco muchísimo a todas las personas que llevan años confiando en mí y trabajando conmigo y sintiendo la pasarela como suya y nos agradecen a este equipo que está adentro cuidándolos y cuidando que todo salga bien al detalle con todos ellos ha sido un balance muy muy positivo yo he recibido muchísimos mensajes de cariño y de y y de felicitación eso eso es lo más importante hombre no te voy a decir aquí que me saques los fallos de la edición porque eso queda dentro de la de la intimidad pero supongo que serán simplemente matices todo ido muy bien la verdad si el balance positivo aunque no se trate de desvelar pero qué crees tú que se puede mejorar que se puede matizar para porque por supuesto en 2024 tendremos pasar en la flamenca no sí por supuesto ya nosotros ya el este lunes tenemos reunión con todo el equipo y nos sentamos ahora que lo tenemos todo muy fresquito en la cabeza y nos sentamos y vemos que eso lo que hablaba de esos matices donde podamos mejorar un poco no dentro de lo que lo que tenemos no porque la infraestructura es una bodega por ejemplo me encantaría que las columnas fueran transparentes pero no lo son no las puedo poner transparente entonces veremos de qué manera un toque así bodegué que tío pepe claro claro que hablo de matices que tenemos que ver un poco a ver bueno pues a lo mejor saldar esa esa columna que ya quitamos ese asiento pero ver un poco si podemos ampliar ese espacio para que el público que venga no no esté tan incómodo a la hora de ver ese desfile pero matices de ese tipo así cositas que se pueden mejorar no solucionar porque realmente todo ha ido muy bien y la experiencia es un grado son 16 años ya pero sí cositas que se puedan mejorar y que podamos incluso añadir no poner en la puesta en escena y ampliar un poco todo todo lo que ofrecemos claro porque a nivel incluso empresarial la pasarela flamenca no sólo es un escaparate para las personas que trabajan en el sector textil sino que como digo hay una sinergia empresarial que cuando allí se ven es un poco como como fitur no se ven en el cara a cara e incluso se cierran acuerdos no sí efectivamente allí hacen unas sinergias entre diferentes empresarios y artesanos de la moda flamenca donde no pues hay negocios entre ellos hay pues yo soy de córdoba pero aquí en jerez mis complementos no se ven pues llegan a un acuerdo para vender ese tipo de complementos aquí en nuestra provincia y este tipo de acuerdos luego hay empresas más fuertes más grandes donde buscan esos pequeños empresarios para poder hacer ese tipo de complemento artesanal que sólo lo hacen ellos porque es algo muy especial y muy 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 exquisito lo que hacen algunos de los diseñadores oye la pasarela se queda en jerez no te la llevarás por ahí no 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 me la digo porque a ver es que esto visualmente es muy goloso sí sí no no te han propuesto llevártelo por ahí o sea ya hay alguna alguna propuesta y alguna idea pero bueno para hacer otra o sea vamos a hacer otra exactamente de aquí en jerez no me muevo si la moda la tenemos aquí en la provincia de cádiz como nos vamos a fallar a los diseñadores de aquí que han confiado en nosotros llevamos con rocío martín por ejemplo 16 años pilar villar que ha crecido con nosotros y este año ha sido un desfile increíble lleno absoluto un éxito tremendo y ese desfile infantil precioso y han crecido con nosotros no nos podemos ir aquí no porque el sector cómo está en qué momento se encuentra el sector lo ha pasado claro que te iba a preguntar el tema de la pandemia en fin todo el mundo ha sufrido la pandemia pero el sector textil y el de la moda pues también se han visto afectados el sector ya estamos en un tiempo de normalidad el sector de la moda flamenca ha sido uno de los que más ha sufrido porque teniendo en cuenta que suspendieron las ferias y las romerías pero además las suspendieron en marzo y ellos en enero febrero ya han presentado sus colecciones ellos ya la inversión la tenían hecha se quedan con un taller lleno de vestidos y colecciones que no pueden vender pero no porque es que no se puedan vender porque hay una crisis no es que no hay ni ferias ni romerías ni nada para ponerte esta moda flamenca esa moda que ya está fabricada no se puede reconvertir no se puede coger un vestido y decir no le voy a no no puedes no no porque además sería un gasto extra además en ese vestido tendría que salir todavía más caro han tenido que rebajar los precios para que para poder salir de esto si es verdad que todo el público ha apostado muchísimo y las clientas fieles de las diseñadoras que en enero febrero dejaron ese primer pago de ese vestido pues yo me lo quiero quedar yo guárdamelo esa reserva de vestidos las clientas fieles lo han mantenido y en eso sí que estaban de acuerdo todas las diseñadoras con las que hemos podido hablar y bueno luego los hemos ayudado en todo lo que hemos podido teniendo en cuenta que en 2021 fuimos la única plataforma de moda flamenca que hizo una pasarela flamenca completamente gratuita para los diseñadores y gratuita al público que venían o sea fue una pasarela abierta no en streaming no abierta al público y totalmente gratuita para ellos para que pudieran sacar eso esa moda que se les había quedado en esos talleres y poder salir adelante también decir que con la asociación de flamenca al límite los diseñadores de la provincia de cadiz han tenido esa ayuda por parte del ayuntamiento una subvención que les ha ayudado también a poder participar en estas plataformas poder hacer algún tipo de mercadillos y por tener esa visibilidad en redes sociales en página web para poder salir de este de estos diseños que ya tenían fabricados los colores por lo tanto de la temporada nueva ya están marcados lo habéis marcado vosotros claro efectivamente ha quedado ahí clara la impronta no exactamente así que el año va a ir bien seguro viendo lo que hemos visto en la pasarela y vemos mucho volumen en manga vemos mucho mucho rojo vestidos muy cómodos cada vez más cómodos con unos tejidos pues con mucha caída y si vemos mucho rojo mucho mucho rosa fucsia verdes mucho colorido sin duda alguna que es lo que lo que toca no periodo de normalidad y en fin anabel es muchísimas gracias por estar con nosotros en qué andas ahora metida quiero preguntar si puedes adelantar algo o me vas a decir mira chiquillo déjame tranquila ahora que acabo de salir de que es mucha tensión y ahora déjame que voy a tomarme la antigripal primero exactamente que encima la pobre con el con el gripado no que sí seguimos seguimos adelante tenemos un par de propuestas para seguir con la moda flamenca puesto que todavía quedan algunas ferias que son más tarde más tarde que las de jerez y seguiremos con moda flamenca haciendo cositas y luego también tendremos vendremos a contaros alguna cosita nueva y propuestas que vamos a hacer este año con el tema de la moda de en novias en trajes de novia y y ceremonias la gente se sigue casando no sí 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 y no sabe y no sabe cuánto sí se casa mucho hombre yo sé que la gente va a la feria eso sí pero que se sigan casando así es anabel es morillo organizadora directora de la pasarela flamenca jerez tío pepe gracias sobre todo por venir un día que estás con el gripazo y nada felicidades en una buena y a seguir trabajando y manteniendo este nivelazo muchísimas gracias porque sólo ver las imágenes ya denota el nivel de la pasarela flamenca gracias a vosotros por vuestro apoyo siempre bueno vámonos a publicidad porque ahora vamos a hablarles de otra pasarela pero en este caso científica y más bien es una feria al aire libre a propósito la feria de la ciencia que vuelve en este caso a la plaza del arenal hace ya dos años que se celebraba de forma virtual pero de nuevo los vamos a tener en la calle lo vemos a continuación aquí en jerez al día y y y y Gracias por ver el video.